¡Bienvenidos a la Panadería del Penal de Lurigancho! Hoy día hemos lanzado en el marco de la Política Nacional de Cárceles Productivas la Panadería San Pedrito. La verdad que es un sueño esperado para el penal de Lurigancho, el penal más grande de Perú con 9.700 internos. Esta panadería que consta de tres hornos y nos va a permitir producir 90.000 panes diarios, incluso tener una producción y una capacidad de producción de medio millón de panetones si quisiéramos una campaña anualmente. En esta oportunidad nuestra meta ya de puertas a Navidad es llegar a unos 10.000 panetones y sin duda alguna vamos a alcanzar rápido esta meta y poder duplicarla en lo sucesivo. Yo invito a toda la colectividad, tanto a empresas naturales, jurídicas, a la comunidad en sí, a poder degustar esta Navidad el panetón San Pedrito, que es un producto de una política nacional que es cárceles productivas que impulsa la reinserción social. Y realmente debo felicitarlos, a mí no me gusta regalar reconocimiento, pero debo en esta ocasión honestamente felicitar al doctor Zoy Vázquez porque verdaderamente es una muestra que se dice y se hace. Realmente la panadería ha dejado impresionado, la calidad también es un aporte que debemos reconocerle a la actividad privada que ha intervenido en este proyecto ya completado. Hay una exigencia técnica, hay un estándar de calidad y eso significa que los internos que participen en este proyecto puedo asegurarles que tienen ya un futuro distinto. Mis felicitaciones a las autoridades, a los trabajadores y a los internos por este proyecto y este emprendimiento que estoy seguro que les va a dar una mejor Navidad en esta ocasión. Es una fiesta de perdón, de reflexión y de solidaridad. En esta manera, se lanzan en la Catedrita. Tanten las palmas para esta Navidad productiva en los establecimientos penitenciarios del país. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.